Hola, bienvenido a esta serie de Kotlin DSL. Hoy vamos a ver las capacidades que nos brinda Kotlin para crear un DSL. Así que, empecemos. Primero, Kotlin nos brinda algo que es de su naturaleza, algo como fue creado. Y es que Kotlin es un lenguaje fluido, es un lenguaje no verboso, es un lenguaje muy claro, muy limpio. Y eso ayuda mucho al crear DSLs. Así que eso es lo que hacemos a Gbrains. Segundo, punto y comas opcionales. Aunque esto parece algo ínfimo, algo pequeño, en verdad agrega mucho valor cuando creas un DSL. Recuerda dos atributos importantes de un DSL, que es el contexto y la fluidez. Con punto y coma, no tenemos una buena fluidez. Es por eso que gracias a que es opcional, en Kotlin, pues, nos brinda una fluidez. El tercer punto es que para tener esa fluidez, debemos eliminar los paréntesis y los puntos. Normalmente, en un lenguaje de programación, así como en Kotlin, pues, vamos a encontrar que podemos crear un objeto con paréntesis, y además, pues, para llamar desde una instancia a un método, pues, tengo que colocar el punto. Así que eso no es bueno cuando creas un DSL, porque no crea fluidez. Pero Kotlin nos brinda una capacidad, nos brinda una funcionalidad para eliminar esto, que se llama la infix notation. ¿Qué consiste? Vamos a ver un ejemplo. Esto es mi ID. He creado un simple proyecto, y este proyecto, pues, tiene un chivo Kotlin, y aquí voy a colocar, pues, mi código. Entonces, vamos a crear que es la infix notation. ¿Por qué podemos eliminar estos puntos y esas franceses? Entonces, ejemplo, la clase de llamar. Esta clase de carro, tiene una función acelerada, que se toca acelerar, y se hace un acelerar. Y tiene un paréntesis de la velocidad, entonces, con la velocidad, y de tipo entero. ¿Listo? Ahora, aquí, simplemente, puedo recordar que voy a hacer un ring. Entonces, voy a decir, de aquí, igual a ring, y voy a ir a mi, acelerando, acelerando a la velocidad. Entonces, colocamos, esto, colocamos, esto, de velocidad. Y de esta forma, tenemos los templates, ¿no? Y, entonces, si lo va a llamar, pues, necesito, una instancia, de carro, y luego decirle, carro. Y, le envió, la velocidad. Esto, crea fluency, y es algo importante en un DCL, después de que armemos un DCL. Pero, ¿qué nos brinda Kotlin, para eliminar esto? Nos brinda la notación infix. Entonces, colocarle, y ya con infix, podemos eliminar, el punto, y los paréntesis. y el carro acelerar 100, y él, corre, y sale en el punto, y ahora, a ver, pues, que está acelerando, haciendo así. Tienen que eliminar los paréntesis, y eliminamos el punto. Es una gran propiedad. La notación infix, funciona en una función, que es miembro de una clase, o una función, de como una extensión, un método de extensión. Además, infix, solo, es permitido, si la función tiene, un solo parámetro. Y no es de tipo arcs, el tipo dato. De resto, estamos bien. ¿Listo? Entonces, eso es la notación infix, y nos ayuda mucho. Luego, vamos a ver, un DC, que nos va a aportar mucho. Luego, están los métodos de extensión. ¿Qué es un método de extensión? Un método de extensión, es, poder agregar un método, a una clase, sin tocar la clase, sin extender la clase, o sin crear un patrón de diseño, adecuado para extender, una funcionalidad de una clase. Ejemplo, el decorador. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? con Kotlin, sin tocar la clase, sin extender. Además, esta clase, puede ser del framework, o esta clase, es de, un tercero, y necesito agregarle algo, a esta clase, para que pueda referenciarse, en cualquier instancia, de esta clase. Entonces, nos brinda Kotlin, los métodos de extensión. Y lo que tenemos, es que, yo puedo aquí, voy acá de nuevo, voy a borrar esto, y voy acá a crear un método de extensión. Entonces, ejemplo, tengo una, variable, mutable, llamada a la luz, y le digo, hola, Kotlin. Y entonces, si yo le imprimo, ya, pues ya le puedo, no hay ningún problema, vamos a ver, le doy a Kotlin, y le doy a Kotlin, y saludo, y ya, va a imprimir, no sale ningún error. Pero, quiero, a la clase, de esto que es, o ven que en Kotlin, todo es un objeto, así que esto es un objeto, tipo string, y es saludo, así que yo puedo tener aquí, algunos métodos, sí, luz, charts, length, entre otros. Yo puedo agregar un método, a esta clase de string, que es del framework, ¿cómo haría eso? Pues podría crear una clase de utilidad, o podría crear, extender la clase, algo así, pero los métodos de extensión, son muy adecuados para ello. Y lo que tengo que simplemente, crear una función, y digamos, quiero crear una nueva función, que se llame fuerte, y fuerte lo que va a hacer simplemente, es poner, la palabra en mayúscula. Pero quiero que pertenezca, a string, entonces lo que tengo que hacer es, lo que aquí, la clase, a cual quiero que pertenezca, entonces le coloco, punto, fun, string, punto fuerte, y ya, lo que es, acá dentro, la solución es, está haciendo referencia, a ese string, a esa, a esa, a esa clase string, así que, yo puedo acceder, a todos los métodos, de, esa clase, listo, entonces, precisamente, gracias a, a la sintaxis de Kotlin, de tu, super case, lo que quieres es, tomar este string, que está llamando, esta operación fuerte, y la convertir en mayúscula, así que miren, la magia, ahora le digo, saludo, punto, y le digo, fuerte, aparece, así, esta clase, que tenga esta, extension method, se puede referenciar, en cualquier lado, de tu proyecto, y cualquier, clase, cualquier, variable, que sea, de tipo string, puede, acceder, a este método, y con esto, está, estando, esta, la función, de string, que tenga, un método, de una forma, clara, de una forma, limpia, de una forma sencilla, y me queremos, hola, ¿listo? Muchas gracias. Por, otra, capacidad, que nos permite, Kotlin, para crear, un método, estas dos, capacidades anteriores, buenas, tres, cuatro anteriores, nos va a ayudar, muy claro, para crear, de series, ahora, que son los, lambda, y, pasar, lambda, como último parámetro, en una función, de algo, o, si, una función, de height order, que vamos a ver, en qué, entonces, creemos aquí, una clase, con un método, y ese método, que ya, es proceso, vamos a procesar, aquí, es un método, muy simple, vamos a tener, un, un, número, que vamos a procesar, ok, eh, y, ya tenemos aquí, recuerden, una función, de orden superior, o, de alto orden, o orden superior, o height order, pues, es, una función, que tiene, como parámetro, o como parámetro, una firma, de un método, o sea, se le está pasando, como parámetro, una función, esto es una, muy buena, característica, de código, entonces, vamos a dar, un bloque de código, entonces, el bloque de código, esta es la variable, la misma es, que va a recibir, un número, o sea, la función, que se va a inyectar aquí, de alguna forma, pues, tiene que tener, esta firma, que es, un parámetro, un número entero, y que, no regresa nada, en este caso, o, que resta, un, este, entonces, de esta forma, declaramos, una función, de orden superior, ahora, aquí, podemos, imprimir, y le damos, imprimir, y en imprimir, lo que vamos es, imprimir, este bloque, que vamos a enviar al bloque, la operación, de, el número, el número que pasamos, por, entonces, lo que va a hacer, es que, le vamos a pasar a esta función, un bloque, que va a recibir, la operación, para luego tratarlo, para hacer algo, entonces, podemos simplemente, aquí es el bloque, y acá, si, lo vamos a imprimir, entonces, lo que hace aquí, es llamarlo, y como, el proceso, miren, que lleva un bloque primero, así que, podemos, este bloque, como lambda, de esta forma, y como el segundo, pues, lleva, un, ejemplo, el 2, y coloquemos, este print, aquí, entonces, vamos a decirle, aquí, y imprimimos, miren, que este es, como el resultado, que es un entero, porque, es lo que dijimos, que, es la, es la firma, del método, puede que, no necesitamos retornar nada, así que, si no, no retornar nada, no retornar nada, este lambda, y, solo, recibe, un entero, entonces, miren, que es un método, la lambda, es un método anónimo, que no tiene, una declaración, un nombre, pero, recibe, como parámetro, lo que le definimos, en la firma, entonces, miren, que está, entero, se ve, entonces, eso, podemos, y decirle, y, de esta forma, imprimimos, y, como, como, y, y pasándoselo, a, este lambda, listo, entonces, miren, que vemos cuatro, ahora, miren, que esto, no se ve algo, fluido, porque, pues, yo digo, proceso, y bloque, y después dos, o sea, no sé, como algo tan fluido, qué tal si, mejor, decimos, procese, sí, ejemplo, procesar, y le decimos, procesar, primero que todo el nombre, un número, y cuál es el resultado, suena como, mejor, es como un orden, mucho más adecuado, entonces, algo interesante, de Kotlin, es que si, tenemos, una función, de orden superior, esto, podemos pasar, como último parámetro, y, si lo pasamos, como último parámetro, o sea, acá, lo que nos va a permitir, es tener una notación diferente, eliminar, que el bloque, no quede en el, en el, como en los paréntesis, sino que quede por fuera, entonces, lo que vamos a hacer, es copiar esto, y entonces, miren, que el, primero, parámetro 2, y, luego, lo que vamos a hacer, es 3, y decirle, a, procese el 2, y su resultado, lo voy a imprimir, miren que, es más fluido, suena como, lo puede leer, más fácil, y si, y si, imprimimos eso, vamos a ver, que da el mismo resultado, 4, pero, es mucho, más fácil de leer, mucho mejor, que lo anterior, así que, Kotlin, si, nos permite, que, si, digamos, una función de alto orden, la firma, de, de, lambda, que se va a inyectar, o el método anónimo, pues, lo que, si lo colocamos como último parámetro, podemos, que ese bloque de código, no esté dentro de los paréntesis, sino por fuera, eso nos permite, y nos va a ayudar mucho, para crear nuestro DC, por último, tenemos, implicit receivers, los implicit receivers, son, una forma, de poder, inyectar, una función, anónima, inyectarle, como un texto, vamos a un ejemplo, el primer ejemplo, para esto, es lo que vimos anteriormente, de extension method, en extension method, lo que hacíamos es, adicionar, a un método, le colocamos la clase, que queríamos, que ese método perteneciera, ahí, ya estamos haciendo, los implicit receivers, porque le estamos inyectando, un contexto, a ese método, listo, ese método, que teníamos fuerte, estamos inyectando, que el contexto sea string, así, dentro de ese método, puedo acceder, a todos los demás métodos, de string, entonces, es interesante, ahora, miremos, un ejemplo, cerca de, los implicit receivers, entonces, vamos a crear aquí, una clase, html, y vamos a colocar, htj, para referenciar, y vamos a recibir, en el constructor, un string html, este método, que se llama, lo que va a hacer, es, este, este html, y lo voy a convertir, y, no voy a convertirlo aquí, no es, sino, es solo para, el ejemplo, lo voy a colocar aquí, y lo voy a hacer aquí, con, creando, el, creando, el, 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 el html, precisamente, le coloco aquí, y lo coloco, el, html, entonces, ya tenemos esta clase, ahora, vamos a, a crear una función, que se llame, transformar, transformar, lo que hace es pasar el json, y va a utilizar esta clase, va a pasar el html, y va a usar esta clase, para crear el json, o sea, vamos como a, a simplificar, este, el llamado, por medio de un dcl chiquito, entonces, el pequeño, para que vean, que quiero simplemente decirle, a transformar este html, y que me dé la, la respuesta, del json, a partir del html, entonces, pues, vamos a, a transformar, vamos a transformar, recibe, el, este html, que vamos a convertir, un, bloque, de, digo, una función, de orden superior, y recibe, la firma de un, método, que es, no tiene parámetros, y no, tampoco retorna nada, y lo que vamos a hacer, aquí, es decir, a esta función, a este bloque, lo vamos a llamar aquí, y, voy a, apuntar esto, mientras, un poco, y acá, lo que voy a hacer, es, a, voy a decirle, transformar, miren que él recibe, un, html, que vamos a hacer, html, y, recibe, una, la, listo, y si es que como está, un parámetro, se puede crear de esta forma, así que, lo que queremos es que, llegue acá, y, esto, me traiga un objeto, de html, para yo tener, la capacidad, y aquí, referenciar a los métodos, y decirle, quiero crear el json, o sea, quiero, este transformar html, y quiero hacer, lo que sea con esto, ejemplo, vamos a crear el json, entonces, como hacemos, para que este bloque, pertenezca, a esa clase, y yo pueda llamar, a ese método, como hacemos eso, con los implicit receivers, creo que se está imaginando, y lo que hacemos, es, es, la definición, de la función, del método, la clase que queremos, que sea contexto, y miren lo que cambia aquí, ya me apareció en el id, como this html, o sea, pertenece, eso que está trayendo, es, dentro del contexto, está trayendo, puedo traer el contexto, tengo ahí el contexto, de html, ¿listo? entonces, lo que tengo que hacer aquí, es decirle, crear uno, que es el html, eso que es el html, j, le paso, pues, el html, el html, miren que, ya el bloque, pertenece, entonces, puedo decir, punto, block, porque, ya pertenece, a, esa clase, porque aquí le di, es el contexto, de esta función, entonces, ya puedo llamarlo, al llamarlo, lo que va a hacer, es ejecutar este bloque, entonces, lo que puedo llamar, lo que está dentro, de esa clase, en ese contexto, o del contexto, entonces, me voy a llamar, a crear json, o llamar a crear json, porque ya este bloque, es como si fuera una operación, que estuviera adentro, de html, entonces, puedo llamar, a la otra función, y, aquí podría llamar, a crear json, y lo que, hago, es, compilarlo, y, mostrar, la, entonces, se crea, json, de html, entonces, de esta forma, puedo, a, a, métodos, en funciones, de, de orden superior, inyectarle el contexto, y con ello, puedo que este bloque, pertenezca a esa clase, y puedo, dentro de ese bloque, ya poder llamar, métodos, de esa clase, porque ya dentro, está dentro ese contexto, a eso se llama, implicit receivers, las grandes capacidades, que nos da Kotlin, para crear dcls, listo, en este video, vimos, las diferentes capacidades, que nos da Kotlin, para crear dcls, desde su naturaleza, desde su lenguaje, muy fluido, desde que, no nos permite, nos permite eliminar, el punto y coma, nos tiene una notación, llamada infix, infix, que nos permite eliminar, los paréntesis, y los puntos, tiene algo llamado, los métodos de extensión, para poder adicionar, métodos, sin tener que extender, o crear algún patrón de diseño, o tocar el código, de una clase, nos permite, crear landas, funciones, de orden superior, y pasar landas, a estas funciones, de orden superior, y que si declaramos, como último parámetro, pues, podemos eliminar, los paréntesis, y que esté por fuera, esa función, y por último, poder inyectar, a estas funciones, de, estas funciones, landas, poder declararle, o poder inyectarle, un contexto, con eso, claro, vamos en nuestro próximo video, a crear un DCL, nos vemos en nuestro próximo video, y que nos vemos en el próximo video,